Hola soy Luchitanox y este es un nuevo vídeo de reacción al capítulo 4 de Hell Paradise. Nos habíamos quedado que se murieron la mitad la verdad y que y que Gaby Maru con la chica como que ya hicieron las pases, van a ser equipo pues. Él es el que se cortó la mano, la mano. Ah, esto es el antes, cuando recién llegaron a la playa, a la isla pues. ¿Por cortar una mansión? Rango 9 Ay que lindo Bueno, por fin alguien que explica bien qué es lo que hacen, porque yo pensé que decapitaban a la gente nomás. Creo que ya estaban mandando al otro, al otro, al otro grupo. Ah, eso salió del capítulo pasado. ¿Y qué son esas cosas? ¿Cómo demonios? Algo así. A la mierda. No debes dejar que se te acerque. Qué asco. Es un monstruo. Tres, uno, dos, tres. Es como un Buda. Para mí que va a escupir algo de su boca. Está vivo. Ella, tú puedes matar bichos por ahí. Chinobe. Yo me escapo. Yo la pico nomás. ¡Exacto! O sea, la Zagiri puede matar los bichos mientras él... No pienses mientras estás... Escapémonos. Escapémonos. Eso es lo que yo estaba diciendo. Hay un montón. Para mí que esos son humanos que se convirtieron así. Son dioses. Son dioses. ¿Cómo van a ser dioses? ¡Que escápate, chica! Va a usar su fuego. ¿Verdad que él podía usar el fuego? Pero si está vivo después de eso... Corre. ¡Que asco! ¡Que asco! Está poseído. ¡Que tú! Mira, esta mongola está mirando y cualquier bicho se le puede poner encima. Pobrecita, se traumó la chica. Yo te dije, mata a los bichos. Y esto no mata nada de bicho. Zagiri quejil. Va a ir a matar al... Sí. ¡Ay, por Dios! Oye, ella es la chica que mató al otro chico. ¡Ajajaja! ¡Qué lindo! No me caerá de morado. No quiero que se acerque a él. Me caerá de morado. ¡Maldita! Aléjate de mi hombre estúpida. No es mi hombre pero está casado. Estúpida. ¿No? No me caerá. No me caerá. No me caerá. Estudar el cual es normal. Yo te dije del primer capítulo, no me cae porque seguro va a intentar ir detrás del Gavimaru Rango 8 Ahí él No vi el rango, maldita Seguro era rango 5 No me dejó ver el rango, no sé por qué Los detalles, hay que prestar atención en los detalles No me cae Muy bien, estúpida, aléjate de él que está casado Dame la pistola Ah, verdad, ese es cierto Sí, yo creo que mejor trabajen los dos Mierda Qué asco Oh No lo sé. Yo digo... Yo digo que no. No le creo nada. No le creo nada. No le creo nada. Exacto. Era obvio que estaba mintiendo. Sí. Te puedes escapar. Obvio. Muy bien, Gabimaru. Yo creo que sí, porque es el prota. Aléjate de él. Muy bien, Gabimaru. Ese es un hombre de verdad. No. Parece una ilusión, ¿no? Ah, no. Ella está ahí, pues... Media traumada. Le picó algo. Hell Paradise. Es que es cierto todo lo que dice. Ese murió. Ese murió. ¡Es hombre! Mejos malo. Ah, es normal, ¿no? Ah, él es su hermano. Tranquilamente, ¿podrían escapar de la isla? No. No. Ah, no. No me di cuenta cuando perdió su ojito O ya estaba así Cuando perdió su ojito Ya casi de grande El rubio también usa ninjutsu Lo dejó Lo dejó Mierda Puta le metió un chuzo Creo que salen cosas Esa cosa habla Le pegó a mi juzgado Se traumó No creo que sea Él es mi juzgado Yo te juro que pensé Se quitó la ropa Mierda Quiero verse un ninjutsu Una loca Ese hombre Bueno eso ya no importa Estaba malísimo Ah faltan ellos No falta un grupo No sé cómo se llama el rubio Yo me olvidé Bueno no importa El rubio Mi juzgado Es pobrecito O sea Bueno al menos ya vimos más del flashback O sea Claro Del flashback del rubio Y de su hermano Pero eso fue Muy buena idea O sea Que su hermano Se convierta en un espadachín Estos los que decapitan Y así pues O sea Me encanta que O sea Eso no me lo esperaba Que sea su hermano Y que lo ayude a poder salir Y es justo lo que yo estaba pensando Yo decía Porque O sea Te puedes escapar de la isla Pero si te escapas Es como que El shogunato Va a estar detrás de ti Entonces como que También la otra opción estaba En que Cualquiera de ellos Se pueden agarrar El elixir Pues Y Y ya está O sea Eso no se puso a pensar Aunque Yo creo que O sea Que yo no sé Qué piensa el shogunato Porque Aquí no sabemos Si los espadachines Bueno Los que decapitan Esta gente Te pueden traicionar También Y se pueden quedar Con el elixir De la vida Por más que tú mandes Al otro grupo Que había dicho Gaby Maru También se pueden Agarrar el elixir De la vida Y es como que No puedes confiar En la gente Ahorita estamos viendo Que si él era su hermano Y se van a agarrar El elixir Los otros También te pueden Traicionar Entonces Yo te juro que Por un momento Pensé que su hermano El rubio Me juzgando Lo iba a dejar atrás Casi me muero Obviamente Quería ver si Usaba algún ninjutsu Lo cual No uso Porque sabemos Que el rubio Y la del cabello morado También usan Ninjutsu Pero no lo hemos visto Todavía Me caga Yo dije En el primer capítulo La de morado No me cae Porque va a ir Detrás de Gaby Maru Pero Él es un buen Hombre Mi Gaby Maru Es un buen Hombre Y Se hace respetar O sea No jodas No jodas O sea Y pues Yo la entiendo A la A la Sagiri Porque o sea Ella se cuestiona Muchas cosas De que O sea De porque estás ahí O sea No sabes Primero no sabían Lo que se iban a encontrar allí Simplemente estaban siguiendo reglas Del shogunato Y la verdad que me parece Estúpido Pues de que Ella siga Cosas que No tienen idea Entonces Obviamente se cuestiona Que estoy haciendo aquí Que estoy haciendo con mi vida Claro Ella se está cuestionando Un montón de cosas Porque no sabía Lo que se iba a enfrentar No sabía Lo que le esperaba En esta misión Y obviamente Se siente así Y como titubea Muchas veces Pues eso también Se estaba cuestionando Desde el capítulo pasado Porque ella dudaba Muchas cosas La Sagiri Se ha estresado Se ha desmayado Está ahí En shock Cuando me presentaron Al espadachín De lentes El que tiene los libros Me iba a salir el rango Porque ella estaba leyendo Y justo se metió La de morado Y se borró el rango O sea No salió nada No Me pareció muy raro Porque O sea Se presenta el nombre Y todo Pero no me salió El rango Ni nada De lentes Muy raro Pues la de morado Pues era obvio Que estaba mintiendo No tenía ninguna familia O no lo sé La verdad Pero estaba mintiendo Y sé que es fuerte Y tiene un ninjutsu Muy chévere Pero no sabemos Y es una asesina Y mentirosa Y no podemos confiar en ella Ya está Ahora No sé si es buena idea De que Los Que ellos Hagan Equipo Pero yo creo que Por el momento Podrían hacer como equipo Y luego Separarse Porque no No es buena idea De que estén Con Con ellos Siento que La de morado Ha hecho equipo Siento que Que el de lentes También En algún momento Los va a traicionar O sea No puedo confiar En nadie Que no sea Gaby Maru Y en mi Y en mi Juzbando Pues Pero de ahí No puedo confiar En nadie O sea Todos son Sospechosos No sabemos Si alguien Miente O dice La verdad No puedo confiar No puedo confiar No puedo confiar No puedo confiar No puedo confiar